¿Qué es la primera ocasión en que Parsifal, la última creación de Richard Wagner, será presentada en nuestro país? La dimensión misma de Richard Wagner como un genio de las artes escénicas y musicales, uno de los autores que más influyó no solo sobre su propia época sino sobre la posteridad en distintos ámbitos artísticos, no nada más el de la música. Que se haga en el Teatro del Bicentenario del Fórum Cultural Guanajuato en la Ciudad de León, a mi juicio es también muy significativo por varias razones, porque se trata de uno de los recintos artísticos mejor posicionados y con mejores características también en términos acústicos y sópticos. Pero se trata de un teatro joven, ya se ha hecho ópera en lengua alemana en el Teatro del Bicentenario, de hecho hace cinco años estuvo a mi cargo la puesta en escena del Rapto en el Cerrallo de Wolfgang Amadeus Mozart. Pero bueno, independientemente de que el Teatro del Bicentenario ya haya emprendido por anterioridad la realización escénica de un título de lengua alemana, no se había dado la circunstancia de presentar un título Wagneriano. Y esto me parece que es muy significativo. Hacer ópera siempre es un asunto complicado, porque son muchísimos los ingredientes que hay que articular debidamente para que el resultado sea armonioso. Sin embargo, las circunstancias han sido también favorables con la colaboración de la Universidad de Guanajuato. Se cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato como entidad musical responsable de dar vida a esta partitura, como usted mencionó ya, bajo la dirección del maestro Guido María Guida. Pues ahora que hagamos de nuevo repertorio Wagneriano, específicamente Parsifal, con Lao Tzu como orquesta, para mí tiene una resonancia casi diríamos de biografía artística y profesional muy honda. Crea una obra en la que hace utilización de elementos religiosos provenientes del cristianismo, pero también del budismo por la influencia que ejerció el filósofo Arthur Schopenhauer. Parsifal es una obra en la cual el compositor buscaba una suerte de transparencia del sonido. Wagner es producto también de su época y en el romanticismo que él representa, pues obviamente la exaltación de las emociones es un aspecto fundamental. Básicamente en la trama de esta obra se cuenta como una comunidad se ve aquejada por el hecho de que se ha perdido una lanza sagrada. Cuando el rey del Grial, Amfortas, ha ido a combatir al hechicero Klinsor, el propio rey ha caído en pecado, ha descuidado su misión y ha sido herido en un costado. Y la lanza sagrada ha sido retenida por el hechicero que va menguando, digamos, la fuerza moral de una comunidad dedicada a una labor benéfica. Se trata pues del tipo de teatro musical que yo suelo hacer y preferir, una apuesta marcada así por una formalidad escénica, una abstracción y al mismo tiempo una escasez de elementos visuales para que los pocos elementos visuales tengan todos una contundencia. Yo siempre parto en mi trabajo escénico del espacio vacío y a partir del espacio vacío añado los elementos que tienen un peso simbólico, que tienen una fuerza visual contundente, digamoslo así, para que la atención del público se pueda dar sobre esos elementos, el drama pueda discurrir y haya también un espacio para que la música fluya plenamente y el drama se cuente de la mejor manera. Para mí es un gran placer y un gran honor estar encabezando la parte escénica de Parsifal que será presentada a las 6 de la tarde, los días jueves 18, sábado 20 y martes 23 de abril en el Teatro del Bicentenario en el Fórum Cultural Guanajuato, donde participa también un magnífico coro integrado por el Coro del Teatro del Bicentenario, el Coro de Niñas del Valle de Señora y también el Coro del Conservatorio de Celaya, junto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Yo quiero aprovechar también para decir lo mucho que valoro y aprecio el apoyo de la Universidad de Guanajuato, de tal manera que se logra un resultado artístico de primerísimo nivel hecho con gran alegría desde León, Guanajuato y para todo nuestro país.